Bueno gente, vamos a terminar el recorrido acá por el río Cayali, pero quería que vean este monstruo. Miren esta lanchita, el Rey 11, dice. Están a full con la bulla ahí adentro. Mira, este botecito está empujando estas dos lanchas de petróleo, de combustible. ¿Qué tal? Puro músculo. El transporte en el río, acá en Pucalpa, es otra cosa. ¿Qué tal? Impresionante, como dicen los uruguayos. Imponente, como dicen los uruguayos. ¿Qué tal? Bueno, tenía que grabar esto porque me pareció alucinante. Increíble me pareció, de verdad. Aquí en el río Cayali, en Pucalpa, terminando nuestro paseo, nuestra vuelta. Y una buena vuelta para aquí. Muy buen paseo. Es el monstruo. El toquita. Acá la gente, ¿ve? Trabajando. Alucinante. Alucinante. Ahí nos acercamos al destino final. Saludos a todos. Chau.